Es un ultraderecho, entonces, ¿qué está pasando? Mira, el discurso esgrimido por Lenín Moreno y que Carolina le compra de que Evo Morales es el que dirige todo el asunto de oposición, es un discurso viejo y una política vieja en América Latina. Todo el que gana unas elecciones, se pasa los primeros cuatro años echándole la culpa al que perdió, de todo lo que pasa. Le dijo Moreno al que estaba, trata de dictatar su incompetencia y la falta de pudor que tiene como gobernante y la traición que hizo a los principios que él representaba, tratando de echarle la culpa a Machi Correa, que se la tiene jurada y que en un momento dado es posible que se la cobre. ¿Qué es lo que pasa con las personas de izquierda que han llegado al poder en América Latina? En una primera fase, cuando América Latina estaba dirigida por gobiernos progresistas, que podían llamarse de izquierda, la forma como Estados Unidos respondió para destituir o destronar a estos movimientos de izquierda fue a través del Congreso y de la Justicia. Así se llevaron a Lula de Brasil, se llevaron a Vilma, le metieron a los Kirchner en un lío. Entonces, eso trajo como consecuencia que la izquierda ha tratado, trajo como consecuencia primero que Maduro creara una justicia hecha a su imagen y semejanza, un tribunal constitucional que le aceptara todo lo que él le pidiera, que tuviera facultades para eliminar la Asamblea Nacional y para desconocer cualquier cosa. Lo mismo que está pasando aquí, lo que pasa es que cuando está pasando en tu casa tú no lo ves. Yo veo aquí en estos sistemas que ambos, tanto derecha como izquierda, en gran parte han fracasado con relación a lo que se llama resolver los problemas sociales de su población. No tanto veo a un Evo Morales fracasado, porque ha sido muy exitoso en lo que se llama mejorar la economía de Bolivia y situar a Bolivia en cierto grado de desarrollo, siendo uno de los países más pobres del hemisferio. Sí, decisiones muy desacertadas, porque considero que la decisión de volver a un tercer periodo y forzar la permanencia es simplemente un retroceso a lo que él mismo enarbolaba, la democracia. Es que la base fundamental, Fulvio, con el perdón tuyo, de la democracia es la alternabilidad en el poder. Es precisamente, entonces tenemos una continuidad en estos líderes de izquierda que hablan de democracia, que hablan de solidaridad con el pueblo y luego se inquistan en el poder y se vuelven dictadores. Porque ya no podemos llamar a un Daniel Ortega a Nicaragua a un presidente, hay que llamarlo un dictador por lo que está pasando ahí. Lo mismo pasa con Maduro, es un dictador bajo las condiciones que hay en Venezuela. Pero también los gobiernos de derecha que hoy tenemos en el hemisferio, como es el de Chile, es un gobierno que ha fracasado. ¿Por qué? ¿Tú ves alguna diferencia entre Maduro y Danilo? Juegatela. ¿Que si veo? ¿Alguna diferencia para los fines de ponerle calificativos de dictador? Bueno, a Danilo le falta que haga lo que hizo Maduro en Venezuela, que destituyó la asamblea e hizo una él. ¿Al no tener la mayoría? Exactamente. Ahora, aquí Danilo la tiene toda. Exacto. Toda. Por eso no ha sido necesario hacerlo. No ha sido necesario, pero permite cierta brecha. O sea, permite cierta brecha de decir que estamos en democracia. Excipiente, tierna, pero deja algunos espacios, ¿verdad? Todavía no podemos decir es una dictadura. Bueno, pero por ejemplo, si tú tomas como referencia de que te preparen, por ejemplo, un trombo embollado para salir de la jueza de más prestigio que tenía la Cámara Penal, de la Suprema Corte de Justicia, con un procurador que se comportó con un canalla. Esas son evidencias. No, pero, 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 o sea, eso son cosas... Que yo he cancelado gente porque me ha faltado el respeto. O sea, ya esas son evidencias. Esas son manifestaciones, claro está. Esas son manifestaciones. Ahora bien, los problemas de los pueblos siguen ahí. Claro que sí. No ha habido una solución real a los problemas sociales de los pueblos. Ni de izquierda ni de derecha. Entonces, por resultado, por resultados, ha sido un fracaso. Vamos a saludar a Yeryan, que se acaba de integrar al panel. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días a todo el equipo y buenos días a la gente que nos sigue a través del canal 10 de Telenor y para todo el mundo a través de telenor.com.deo. Mira, Amado y demás, América Latina hace tiempo vino produciéndose un cambio donde actores no políticos empezaron a participar y es el mayor ingrediente de desavenencia que tiene el gobierno dominicano. La participación activa en política de empresarios, comerciantes y demás. De hecho, muchas de las decisiones que ha tomado el gobierno las ha hecho adredes con ese tipo de planificación y con ese apoyo detrás. Si lo hacen actores políticos de la vida política, creo que tiene otros ribetes. Y ha terminado, América Latina le ha pasado lo mismo. Aló, buenas. Buenos días. Gracias por ser la primera llamada de hoy. Ah, tú sabes que yo no sabía trabajar hasta que este programa, ahora me la han puesto difíciles ustedes, porque ahora llegó a la oficina hasta la día y media. Me lo vamos a poner por radio también, Irka, para que no te quejes. Yo lo voy a poner por internet también, mañana en el celular. Adelante. Claro, claro. Irka, pero yo no sabía que en el 20 el presidente de la república era el candidato porque él en su discurso dice, y no hay ninguna duda que en el 20 voy a ganar. Así lo dijo. Yo quiero que me digan si es él el candidato, para que ustedes vean que está estando igualito a Maduro, igualito porque criticábamos mucho a Trujillo. Pero ustedes recuerdan que Trujillo nunca tocó la constitución de la república para relegirse, pero ponía su muñequito de papel para que crean que no era él. Entonces él estaba gobernando y cumplía con las reglas de juego. Entonces, Irka, dime, ¿cuál es el candidato por fin de tu partido? Gracias por tu llamada, muy amable, gracias, muy amable. Irka. Muy amable, muy amable. Vamos a escuchar a Irka, Irka. Yo manifesté aquí desde el primer día que yo no estaba de acuerdo con ese discurso tan disparatoso del presidente de la república. Creo que debió moderar su discurso. Yo desde el principio lo manifesté aquí. Bien, para redondear el tema, que en 1974 Carlos Rangel escribió que no es el que era el vicepresidente de Chávez. El segunda base de los gigantes. No, no es eso. Ay, un Carlos Rangel. Este es un político, abogado e intelectual venezolano. Escribió un libro que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario. El aspecto fundamental que Rangel planteaba ahí era lo siguiente. Y él decía, el problema es que nosotros en Latinoamérica nos hemos pasado la vida buscando el culpable de los que nos pasa. Y nunca hemos hecho la mirada interior para darnos cuenta que los responsables somos nosotros. Vámonos a una pausa. En breve volvemos con más contenido desde mañana, mis amigos. No se vayan, no se vayan, no se vayan. Y despiértense de ahí, de sacar. De mañana.